Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y de mujer Que siendo yo su querencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alba cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar? Nuestro enue encuentra el consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alba cuando tú le dices que no Ya, bravo!